¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene Manolín! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Resto! ¡Y ahora es la siguiente para la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡V��os! ¡Vanos! 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 Si que viene nuestro guay ya Ya le he dado Yo he hecho que suena el sentinel Vamos Lo vamos a pasar Chaviso Está avisando porque el otro no, a lo mejor también lo ha adelantado antes de lo pasado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!